Son los ganadores, y cinco pesos, eso, y pica, y pica, y pica, el aplauso, muy bien, me gusta, y pica, y pica, y magi, magi, pio, pio, magi, magi, pio, 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 eso, y pica, y pica, y pico, ahora me lo van a hacer, llorando, fíjense como va, ¡Bua, ba, ba! Este llegó cerrito en perpeño para la no cellular. Va a decir ¡Bua, ba! Que medio, este, panchito. ¡Y la no se! ¿Y esta la hace? ¡Sí! ¡Perezo! Axtena a la cabeza. Y no va a decir así ¡Bua! ¡Y pica! No nos pica Mami, mami, pío, pío Torito Pepe, lleno de rodillas Con la pica Ahora sí Cinco, cuatro, tres, dos Maltación Vaya, llorando, corriendo Vaya, llorando, corriendo Así que la situación es muy difícil ¡Es un palito! ¡Argan aplausos! ¿Y? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué me hizo como la envía marina? ¡Ay, qué bonito! ¿Y? ¡Ay, eso es un imperio! ¡Ya te me sienten con la cría! ¿Y? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ofre, aquí todos son felices! ¡Ay! ¡Begora, esponde para la vela! ¡Qué sa, ti! ¡Pagy, pagy! ¡Dios mío! ¡Belita! ¡Va con el Oscar! ¡Oscarme! ¡Madame la van a serlo cada sieno cada suena! ¡Bien, bien! Te vendo este pollo, ya sé que la situación es muy difícil, ya no sé yo, te vendo este pollo, ¿cuánto? Cinco pesos, pica, no, no, pica, magui, magui, pio, pio, que se note que llevo los pantalones, no me trajes, digo, no, pica, cinco, cuatro, tres, dos, cuatro, ya, te vendo un pollo, la general la segunda, ¿eh? ¿y? ¿cuánto? Rengolola la traigera, y si la reina del sol, voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas, ¿y? ¿qué? ¿pica? Ah, ya te llevo los pantalones para la batería, mamá, enojado, pica, 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 chócate, pica, muy bien, muy bien, muy bien, y, no, Y, magui, magui, pio, 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 Usted sí tiene la última palabra, con mi riata, con mi río, sí, mi amor, ¡enojado! Magui, magui, pio, pio, Magui, magui, pio, pio, La que está haciendo lo que quiere, si quiere, va de cocina, trapea, ¡enojado, asústeme, mamá, no hay broma! ¡Magui, magui, pio, pio! Magui, magui, pio, pio, Por último, me lo van a hacer, estiloso, así. Estiloso, cuando... ¿ok? Vale, todos te van a decir así, este dedo dice mucho, y le vas a decir, ¡ay, me voy a perdonar esta paja!